Por muchos motivos, en mucho tiempo, la inscripción es sensacional, pero ojo, están diciendo gente y tal, es que es porque la gente debe correr, ¿no? Yo creo que esta misma inscripción, si fuésemos el cuarto rally del campeonato, la tendríamos exactamente igual. No iba a haber ni un coche arriba, ni un coche abajo, le hemos pasado el año 92, este año 90, creo que el rally, los últimos años...